no sé si sabéis que en la mayoría de los pueblos por los que pasa el camino de santiago al final del día hay una misa que incluye una bendición a los peregrinos bueno pues por un momento pensad en toda la gente a la que conocéis ya vale pues ahora trata de adivinar quién de todas esas personas estaba ayer al final de la misa de siete y media en la colegiata de san isidoro traduciendo la bendición a los peregrinos que no hablaba en español a ver no penséis en nadie que se ha ido de erasmus ni nadie a quien sus padres le hayan podido pagar un verano en irlanda o en inglaterra guau estoy sintiendo toda vuestra energía pensando en mí oh yeah fui yo y empezamos siendo ocho peregrinos cinco españoles y tres estadounidenses pero al final de la bendición llegó un chico italiano y una chica coreana con lo cual tuve que pasar a la sacristía para que el sacerdote les bendijera a ellos y yo continúo continuar con la trans lección y al final de esa bendición el sacerdote un viejito muy luminoso pues se queda hablando conmigo que de dónde era y me dijo algo así que me pareció precioso como que yo tenía una energía súper contagiosa pero claro cuando tocó el tema tuve que decirle que a lo mejor la razón era que yo había hecho menos kilómetros que el resto de los peregrinos y contarle el caso de ayer entonces me pregunto que aquí a ver que aquí había dedicado ese tiempo de más que no había caminado y me hizo reflexionar porque sabéis que ayer no salí de iglesias con eso de que salí del albergue de sagún a las ocho y el autobús salía a las nueve salía a las ocho porque me tenía que ir a las ocho que me cerraban pues no tengo nada mejor que hacer que meterme en una misa de las monjas benedictinas y ahí me hizo reflexionar el sacerdote sobre algo no sobre la gente cristiana cuánto tiempo dedica a ir a misa a rezar pero cuán poco a la contemplación del santísimo y contaba como la madre teresa de calcuta cambió completamente la filosofía de su comunidad cuando impuso la obligación o la necesidad de pasar una hora frente al santísimo bueno el caso es que yo le dije anda pues mi de padre pues estado esa mañana en misa luego he flipado con la catedral porque realmente la catedral de santiago perdón de león me emocionó con esas vidrieras y le conté y finalmente como ya he hecho todo pues me he venido aquí a la misa que posiblemente se hubiera llegado a las tres de la tarde me hubiera tenido que poner a lavar y demás pues hoy usted y yo no nos habríamos conocido entonces él se rió y me dijo que ves te das cuenta al final de este tiempo de hoy se lo has dedicado a dios porque hoy más que llegar a león ha sido importante que mi palabra mi bendición llegar a la gente que no la comprendía y fue en ese momento cuando don carnal y doña cuaresma se reconciliaron y me hizo sentir súper importante quiero que conste en acta que esta mañana a las siete menos cuarto estábamos doña cuaresma y yo saliendo del hostal porque ayer no dormí en un albergue ayer como los primeros en llegar a león fuimos don carnal y yo pillamos un hostal cerca de la de la catedral león hostel muy recomendable por cierto al otro le hemos dejado durmiendo pero bueno me preocupa poco porque a don carnal es fácil encontrárselo en cualquier bar del camino o sea que seguro que le vuelva a ver y por lo demás pues por lo demás que la ruta de hoy está siendo un poco entre fea y lo siguiente es cierto que cuando sales de león hay una barriada un pueblo que se llama virgen del camino y te da la opción de coger una ruta alternativa al camino francés una ruta que te lleva a billar de mazare de mazarejos de mazarinos bueno una ruta alternativa son cuatro kilómetros más únicamente pero carnal o cuatro kilómetros sobre el papel se soportan bien pero la diferencia entre hacer 26 que es lo que espero hacer hoy y 30 sobre todo al final pesa bastante yo sí que os recomiendo no obstante que cojáis esa ruta a todos aquellos que buscáis en el camino que hacéis el camino por cuestiones de naturaleza porque por ahí te llevan por todo el páramo leones digo esto pero cuando llegas a los sitios y al final cuando llegas a santiago te preguntan que por qué haces el camino así por razones culturales por naturaleza cuestiones religiosas o espirituales y debo decir en línea con lo que ya os he comentado en vídeos anteriores que aquellos que hagáis el camino por razones espirituales o religiosas ánimo que yo esté con vosotros los que lo hagáis por cuestiones de naturaleza coger la ruta alternativa y los que lo hagáis por razones culturales y con todos mis respetos a los pueblos que hay entre medias que queréis que os diga entre sahagún y astorga quitando obviamente león es que no hay nada demasiado interesante y nada más buen camino